Hola, ¿cómo estás? Soy Magallina. Después de lo ocurrido el 7 y 19 de septiembre en Puebla, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, me parece importantísimo tocar el tema de cómo lidiar con una crisis, con un terremoto, un incendio, algo grave, con nuestros hijos. Antes que nada, espero que tú y tu familia estén muy bien. Hoy vamos a hablar de las cuatro cosas que podemos hacer en una crisis con nuestros hijos. Esto es la recomendación de la Fundación Save the Children. Lo primero que podemos hacer es alejar a nuestros hijos de televisión y radio con las noticias, por ejemplo, del temblor de lo que acaba de suceder, de los muertos, de los edificios que se cayeron, de lo que se tiene que derrumbar, etc. Porque tanta información de este tipo satura y les da muchísimo miedo a nuestros hijos. Nosotros podemos escucharlas, pero si podemos alejarlos de tanta información en la televisión y en el radio, van a estar mucho más tranquilos. Dos, antes de explicarles lo que acaba de suceder, preguntemos qué piensan de eso, qué creen que pasó. Muchas veces tienen versiones muy graciosas de lo que pasó, por ejemplo, en un temblor. Escuché a un niño decir que había pasado porque un guerrero que estaba abajo del suelo se había levantado, entonces se pegó en la cabeza y tembló. Hay que escuchar estas teorías, estas versiones de nuestros hijos. Obviamente, guiarlos, no mentirles, darles la información correcta, pero antes de nosotros dar todo un sermón de todo lo que pasó, los daños, muertos, etc., hay que escuchar lo que ellos saben de la crisis y también decirles la información pertinente a su edad y a su nivel. No necesitan saber todo. En la medida que nosotros seamos el filtro de la información, va a ser mucho mejor para ellos. Tres, es un muy buen momento para tener un plan. La verdad es que no tenemos un plan de emergencia si es que pasa un sismo, un incendio, un robo, etc. Podemos poner en una cartulina qué debemos de hacer. Básicamente, hay tres cosas importantes. Uno, salirse del lugar del peligro. Dos, quedarte en un lugar seguro. Tres, esconderte en un lugar seguro si es que hay un robo. A nadie nos gusta tocar este tipo de temas, pero dado lo que ha pasado, también nos enseña que estamos muy mal informados y poco preparados. Entonces, en casa, hagamos un plan de qué se debe de hacer y también que sepan qué se puede hacer cuando mamá y papá no están. Cuatro, una actividad muy sana y que une tanto a la familia como a la gente alrededor y a la comunidad, es ir a un albergue a ayudar. Podemos ir a llevar ropa, juguetes, medicinas, alimento, etc. Lo que necesiten. Que vean a través de nuestro ejemplo que es muy importante ayudar al prójimo sin interés, sino que todos como comunidad podemos hacer algo para los demás. Y yo te pregunto, ¿cómo se están portando tus hijos? Mis hijas se están portando pésimo y esto es totalmente normal. Después de una crisis, entran ellos también en un estado, pues, entre el berrinche, el shock, la crisis, no saben qué hacer con sus emociones. Esto lo hemos hablado muchísimo antes, de que cuando peor se portan es cuando más nos necesitan. Para nosotras las mamás, que ya sé que hay muchas mamás que me han dicho que están frustradas porque no pueden ir y ayudar como igual les gustaría, nuestra labor es en casa, es mantener a nuestros hijos sanos, hablar con ellos, jugar con ellos y tratar de volver a la vida normal, rutinaria. Ellos necesitan de nuestro tiempo, de nuestro papacho, que los escuchemos. Y es un momento también muy bonito, sí, un poquito desesperante de que no podamos salir y hacer otras cosas, pero cada quien ayuda desde su trinchera. Y es muy, muy valioso nuestra labor en nuestra familia. Me gustaría decir que estoy sumamente orgullosa de ser mexicana y ver todo lo que han hecho todos los mexicanos y también los países de afuera que han venido a ayudar. Muchísimas gracias, es increíble ver cómo este país se une y trabaja por los demás y para que todos estemos bien. Si tienen cualquier duda, por favor, dejen sus comentarios. Si quieren alguna ayuda, algún apoyo, también déjenlo. Muchas gracias por ver este video y ¡Fuerza México!